Hola chicos, bienvenidos a Hidogoluío, aquí te enterarás de todas las noticias de Barcelona Sporting Club Si eres nuevo en este canal, suscríbete, es totalmente gratis Si ya estás suscrito, déjame tu like, activa la campanita y comparte con tus amigos que es muy importante Te dejo mis redes sociales por aquí, tanto Facebook como Instagram para que me sigas De todas maneras también están en la descripción, se llaman Hidogoluío Y sin más, empecemos con este video Este mensaje va para todos los jugadores de Barcelona No cree que el equipo está solo, habemos millones y millones atrás de una pantalla gritando Madres, padres, hijos, sobrinos Uno deja de comer para poner una recarga, para verlos a ustedes, porque ustedes como nuestra segunda familia Que no piensen que los hemos olvidado Y que a pesar de los resultados siempre vamos a estar ahí En las buenas y en las malas, en las bien, las peores Antes de aún hasta su vida, por un partido hay que ir Y eso fue el amor que ganamos, desde niños saber lo que es ser barcelonista Soy amarillo hasta la sangre Hay que meterle ganas para ser campeón Jugar por el amor a la camiseta Esta camiseta se la llevo con orgullo y mucho cariño No cualquiera la viste Pronto estaremos en las canchas nuevamente gritando Amarillo como el sol, fue siempre su color Si no lo podremos hacer, si partimos Desde el cielo estaremos aclamando los goles en cada momento Dejen toda la canción y demuestren que Barcelona mete huevos siempre Adelante Nicky Falta muy poco para que se juegue el clásico del astillero Y acá en Hidogoloío empezamos a palpitar este encuentro Y sí señores y señoras, el próximo video haremos la cobertura completa Lo que será este cotejo, señores Vamos a hacer la previa de este partido Hablando de alineaciones, altas, bajas Todo, todo, todo lo que te debas de enterar Estará en el próximo video Así que ya sabes, suscríbete y activa la campanita Porque se viene un videazo haciendo la cobertura entera Del próximo encuentro de Barcelona El clásico del astillero El último clásico de este año Y que puede definir muchísimas cosas Aquí en Hidogoloíoío Así que vamos Barcelona Que sí se puede, vamos a confiar en el ídolo del Ecuador Y hay que levantarnos optimistas Hay que confiar en el equipo Y se puede obtener un buen resultado Vamos con las novedades de Barcelona Y empecemos con Jonathan Alves y Mario Pineda Ya que en esta semana se manifestó que Jonathan Alves tiene una molestia Y que por eso no entrenó el día martes Bueno, ya está entrenando con normalidad Y Jonathan Alves será considerado para el clásico del astillero Al igual que Mario, el Pitbull Pineda Estará para este cotejo, estará para este encuentro Vuelve nuestro lateral por izquierda titular Vuelve Mario Pineda después de lo que fue su problema con el COVID Bueno, ya está 100% recuperado Y si así lo desea Fabián Bustos Podría estar incluso de titular en el clásico del astillero Así que esta es una muy muy buena noticia Prácticamente equipo completo Creo que por ahí a excepción de Michael Arroyo Que no creo que se alcance a recuperar Barcelona Sporting Club visita sin muchas novedades Al Club Sport MLG Así que con casi equipo completo Estamos dispuestos para dejar la vida en ese encuentro Tanto nosotros como Hinchada Como ustedes dentro del campo de juego Le confiamos toda esta etapa En un partido muy muy importante Obviamente yo sé que si se gana este partido No es que ya ha confirmado Asegurado que vamos a ganar la etapa Pero es un compromiso muy importante Y vital Así que hay que tomarlo de esa manera También se ha filtrado De que Barcelona Sporting Club Está suspendido Por unas deudas que tuvo Y de que si no se llegara a cancelar No se jugara el clásico del astillero Así que ¿Es verdad esta noticia? Sí, es verdad Barcelona está suspendido por deudas Sin embargo La directiva ya está trabajando en esto Así que Hinchada Amarillo No te preocupes Quédate tranquilo Se cancelará con completa normalidad Esta deuda O se llegará a acuerdos con los acreedores Y el partido inmortal se va a realizar Eso no lo duden No va a permitir Ni Barcelona Incluso diría Ni la misma Liga Pro Que este partido no se lleve a cabo Por intereses Obviamente Y Barcelona también depende de esto Así que ya saben señores Barcelona Sporting Club Si jugará El encuentro Contra Emelec No se preocupen Quédense tranquilos Que se jugará este partido Con completa normalidad Y bueno En este tema del VAR Porque ya es confirmado Que se va a jugar con VAR Este encuentro Va a ser un partido Realmente importante Porque también va a ser La primera vez Que el VAR Este en la Liga Pro Que este en el campeonato ecuatoriano Así que esta es la prueba Y en que compromiso Sobre todo Pero bueno Con esta novedad También otros equipos Se quieren subir a la camioneta Y el Guayaquil City Ha mencionado De que en el partido Barcelona vs Guayaquil City También quiere La utilización del VAR También quiere esta tecnología Y que tratará de llegar A acuerdos con Barcelona Para pagar a medias Pero si Barcelona no acepta El City está dispuesto A pagar el solo Todos los costos Que tiene implementar Esta tecnología Así que si Señores y señoras El City también Quiere VAR En el encuentro Con Barcelona Bueno Para mi mejor Ya ha pasado Muchísimas ocasiones Donde han visto Penales clarísimos Y no se los pita Para Barcelona Así que ojalá Ojalá que hayan En todos los compromisos Que tenga que disputar Barcelona Para que el fútbol Se desarrolle De buena manera Y que sobre todo Se disfrute De la fiesta del fútbol Sin que sea manchado Por situaciones externas Así que Esto es lo que está pasando Con el Guayaquil City Que quiere VAR Para el partido Bueno Mejor para nosotros Así que Simplemente Que sea lo que quieran Vámonos con BCC Femenino Y hablemos Del próximo cotejo Ya que también Las muchachas Están jugándose La semifinal De su competición Y el siguiente encuentro Es Ñañas Versus Barcelona Sporting Club Femenino Por la Superliga Femenina La semifinal Ida En el estadio Olímpico Atahualpa El 5 de diciembre Del 2020 12 horas Transmisión Por CNT Así que ya saben Gente Barcelona Sporting Club Se juega La semifinal Ida Este 5 de diciembre Hay que apoyar A las muchachas Transmisión Por CNT Ojalá Que les vaya Muy bien Ojalá Que puedan Sacarse Un buen Resultado De visita Y que De local Obviamente Se afiancen Y puedan Llegar A esa tan Anseada Final Estaremos Apoyando Igual Ya que Representan Al escudo Del más Grande De este País Así que Vamos Muchachas Y vamos Barcelona Sporting Club Vamos a Hablar Ahora Del 2021 Y Empecemos Con la Noche Amarilla 2021 Ya que Es Confirmado De que Si se Va a Realizar La Noche Amarilla 2021 Porque Muchos Rumores Decían Que Si Que Tal vez No Se Realice Por Todo Esto De la Pandemia Bueno Ya es Confirmado Si va A haber Noche Amarilla 2021 Ahora Ahora Hasta el Momento Sería Sin Público Sería Un Evento Pague Por Ver Y Ahí Obviamente Es Como Pagar Tu Entrada Pero Sería Sin Público Y Todo Dependiendo De Como Vaya La Pandemia Pero Por Ahora Por El Momento Hasta Fecha Del Día De Hoy Que Estoy Grabando Este Video Sería Sin Público No Se Sabe También Si Vendrá Alguna Figura Todos Esos Detalles Estarán Conversando Y Explicándolo Más Adelante La Misma Dirigencia De Barcelona Pero Se Sabe De Que Hoyola Incluso Este Clásico Podría Ser El Último Clásico Del Pony Hoyola Sin Palabras Que Les Parece Esta Noticia Lo Que Si Es Que Va Haber Noche Amarilla El Próximo Año Vamos A hablar De Ismael Blanco Un Nombre Clásico De Lastillero Barcelona Yemelec Tiene Jugadores Clásico De Lastillero Que Siempre Alzan Su Nivel En Este Tipo De Encuentros Por Ahora Me Imagino A Damián El Quito Díaz Ismael Blanco Era Otro De Los Jugadores Que Siempre Daba Al 100% En Este Tipo De Encuentros Bueno Le Preguntaron A Ismael Blanco Que Si Le Gustaría Volver A Barcelona Esto Es Es Lindo El Capwell Vienen Los Dos Punteros Es Un Lindo Partido Es Un Clásico Y Acá No Importa Si Vienes Bien O Si Vienes Mal Los Clásicos Se Juegan A Muerte No Hay Diferencia De Nada Solo Emelec Juega De Local Así Que Atención Con Esto Dice Que Quiere Volver Obviamente Ya No Como Jugador Sino Como Entrenador Para Dirigir Esperemos Que Algún Día Se Pueda Dar Que Se Cumpla Su Sueño Y También Nos Llenará De Alegría A Todos Los Hinchas Del Ídolo Del Ecuador Así Que Muy Bien Por Ismael Blanco Que También Está Palpitando El Clásico Lastillero Y Que También Anuncia De Que Desea Volver Al Ídolo Del Ecuador Vamos A Eso Decían De Que Iba A Salir Del Cuenca Y Que Barcelona Estaría Interesado En Este Jugador De 31 Años De Edad Sin Embargo Sin Embargo Vengo Acá Descartar Ese Rumor Barcelona Si Estaba Preguntando Pero Realmente Interesado No Se Encontraba Y El Día De Hoy También Salió Un Dirigente Del Cuenca A Decir Lo Siguiente Pero Ya Hemos Tenido Acercamiento Con Su Representante Prácticamente Tenemos Un Acuerdo Y Lo Único Que Te Puedo Decir Es Que Lucas Seguirá Con Nosotros El Próximo Año Ojalá Hay Dos Más Pero Bueno Ya Estamos Muy Avanzados Y Todo Va Encaminado A Que Lucas Que Ha Ser Un Referente Que Ha Ser Un Guerrero Y Que Le Agradezco Su Entrega Este Con Nosotros Bueno Con Esto Confirma Que Mancinelli Se Quedará En El Cuenca Que Es Casi Un Hecho Que Seguirá En Los Morlacos Así Que Descártenlo Para Barcelona Lucas Mancinelli No Llegará Al Ídolo Del Ecuador Ahora De Un Fichaje Descartado Pasemos A Un Probable Fichaje Pero Que De Verdad Es Real Y Que Hay Una Opción Real Para Traer Este Jugador Muchos Imaginan Eric Castillo Podría Y Está Muy Cerca De Llegar A Barcelona 2021 Así Que Ojo Con Esta Noticia Yo Ya Les Mencioné En Un Anterior Video De Que Eric Castillo Quería Reunirse Con La Dirigencia De Barcelona Para Hablar Su Situación Actual En México Y Plantear Una Posibilidad De Regreso En 2021 Ya Vino Ecuador Y Ya Se Reunió Con Los Dirigentes De Barcelona Y La Directiva De Barcelona Ha Aceptado Su Propuesta Y Harán Todo Lo Posible Para Que Eric Castillo Vuelva A Vestir La Camiseta Del Ídolo Del Ecuador En La Próxima Temporada Cuando Hay Disposición Del Jugador Y Cuando Hay Disposición También Del Equipo Que Lo Quiere Créanme Que Todo Es Más Sencillo Y En Lo Personal Pienso Yo Grande Del Ecuador Les Gusta Este Fichaje Les Parecería Que Vuelva A Barcelona Es Un Jugador De 25 Años Que Tiene Unas Habilidades Interesantes Que Incluso Por Eso Lo Llamaron A La Selección Ecuatoriana De Fútbol Así Que Atención Con Esta Noticia Eric Castillo Podría Volver A Barcelona Y Estaría Más Cerca De Lo Específico De Los Fichajes De Las Salidas Del Proyecto Barcelona 2021 Porque Seguimos En Competencia Pero Una Vez Que Se Acabe La Competencia Créanme Que Si Vienen Videos Reforzados Que Si Los Posibles Fichajes Que Las Salidas De Barcelona Que Un Proyecto Para 2021 Todo Eso Una Vez Acabe El Campeonato Ecuadoriano 2021 Y Ojalá Con Barcelona Campeón Y Este Ha Sido El Video De Hoy Espero Les Haya Gustado Nos Vemos En Una Siguiente Ocasión Cuídense Mucho Los Quiero Como No Tienen Idea Hasta Luego